Buenas noches. Hoy quiero hablar de un tema que es preocupante porque es recurrente además, el tema de gente que no sabe cuidar a sus perros y que lamentablemente estas mascotas ocasionan daños a terceros. Vamos a empezar viendo este video. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias por recibirnos y por aceptar la entrevista. Buenas noches. Gracias por entrevistar y que hagan caso a esto porque yo desde el día martes estaba un poco mal de que nadie me haga caso. Y si no tenía las grabaciones no yo pensé no iba a ser ese caso este caso de mí lo que ese problema no pero gracias a Dios el dueño de la tienda me dio el video. Ya es donde pudimos mandar a los de la prensa para que se hagan responsables porque eso tenía que salirse a la luz. Yo pienso que él yo creo que en su situación iba a decir que yo no iba a hacer nada porque a veces a las personas pobres no hacen valer nada ninguna denuncia y entonces yo ayer recién me entregaron el video y es por eso que yo lo metí a la prensa. ¿Cuándo sucedió? El martes. El martes. De la semana pasada. Sí, el martes a las 7 y cuarto pasó eso. Justo aquí en la puerta donde estamos parados. Donde estamos parados, sí. ¿De dónde es el perro? Es vecino de aquí. ¿De aquí al lado? Sí, de aquí al lado. ¿De esta casa? De la casa, sí. ¿Dónde está la puerta roja? Exacto, sí. Sí, es de ahí. Bueno, ¿y hablaron con él? ¿Dijo algo? No, le hemos visto hasta el día de hoy la cara al hombre para nada, no sale. ¿Sería dueño del perro? El policía, él es policía. ¿Es policía? Sí, sí. Y él no ha dado la cara por nada hasta ahorita. Vinieron a llevárselo los de zoonosis, tampoco quisieron abrirnos. Él ha hecho a lo que ha querido, ha ido a zoonosis. El día de la citación no ha ido, ha ido más antes de la citación él a hablar con los encargados de zoonosis. Cosa de que no teníamos una cita más, después teníamos una cita, cosa de que él no ha asistido a la cita. ¿No le importó nada? No le ha importado nada, siempre le saca al perro que él tiene, siempre anda a la calle sin bozal, sin cadena, sin nada, no anda sin nada el perro. Ahora a ver, yo veo la imagen, vimos el video, el perro ataca al niño primero. Sí, a mi hijo. ¿Es su hijo? Es mi hijo. ¿Cuántos años tiene? Ocho años tiene mi hijito, sí. ¿Me empieza a morder? ¿Cómo fue? Sí, mi hijo empieza a jugar con el balón, empieza a lanzar arriba el balón, cosa de que el perro estaba por aquí arribita, porque vino el perro y se fue arriba. Y mi hijito se paró aquí, cosa de que agarró y lo hizo hacia arriba el balón. Y él se dio cuenta que el perro corrió ante él, vino mi hijito hacia aquí y el perro lo hizo caer, lo saltó, lo hizo caer, lo agarró de la cabeza, quiso agarrarlo del cuello. Cosa de que ahí estaba al lado de él yo y lo estiré a mi hijo para que no me lo empuje, porque hasta aquí me lo ha arrastrado a mi hijo. Y entonces ese rato yo salté por mi hijo, porque no podía permitir que un perro me lo taque de esa manera a mi hijo. No sé, no estaba en que el perro me iba a agarrar, ya no me iba a soltar, pensé que me iba a agarrar de todo lado el perro. Pero solamente me agarró del brazo y me soltó y me paré, me paré y quiso volver, el perro venía a morder, manipulé la mesa, quise hacer así para que el perro no volviera a quererme atacar, ¿no? Y ahí es donde los dueños le dijeron, vaya, fuera, fuera, y el perro se entró. Mi esposo se dio cuenta y quiso ir a decir a la señora que me lleve al hospital, se entraron. Después de pocos ratos recién salieron a decirle que me iban a llevar a hacerme curar el brazo. Eso es lo que dijo la señora. ¿Pagaron la curación? La curación no pagaron, solamente las tabletas que me han recetado han comprado a medias, no me han comprado lo que tenía que ser su totalidad, y no me llaman para decirme si he acabado los medicamentos o no. ¿Estas son las heridas? ¿Aquí les provocó las heridas? Sí, estas son las heridas que me jalonió el perro. ¿Son tres? Son tres, sí, sí, son tres que me agarró el perro. Estoy con curación. El doctor me dijo unos diez días más vas a venir para la curación, me dijo el doctor. Sí, porque me metió, estos dos son profundos aquí, son unos huecos que su diente me agarró y me agarró fuerte. Eso es lo que me dijo el doctor, ¿no? ¿Puedo pensar una mamá, una mamá puede hacer lo que sea por salvar a su hijo? No, lo que sea, una mamá es capaz de hacer lo que sea, no, ese rato yo no sentí ni dolor, nada. Solo quería verle a mi hijo parado, le revisé su cuerpo para ver si estaba mordido. Gracias a Dios, no, ha pasado grave porque mi hijo hubiera estado internado sin poder comer o algo así. Yo me imaginé que tenía algo aquí en el cuello y no tenía nada, le revisé, no. Y ahí es donde sentí el dolor en mis brazos, recién sentí el dolor cuando ya le vi a mi hijo que estaba bien. Y ahí es donde me di cuenta que ya me agarró siempre duro del brazo. Ha sido una cosa muy impactante y ayer lo vi el video y era recordar lo mismo, vivir en ese trauma lo mismo. Yo por eso lo mandé el video porque recién ayer me entregaron el video. Eso es lo que pasó. Bueno, me decía la casa, esta casa roja, de puerta roja. Sí, la puerta roja, sí. A ver, bueno, me voy a acompañar a la cámara, por favor, porque voy a venir a tocar la puerta a ver si quieren decir algo para que no digan que después no se les dio la oportunidad de hablar. Estamos aquí en el barrio, en el sector de Quintanilla. Vamos a ver si habla alguien del tema del perro, ¿no? Porque, claro, o sea, tiene que haber responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad. No sé si esta vez es la misma casa. Vamos a venir aquí y a ver si... Bueno, ya se escuchan varios perros. Vamos a ver si nos abren. En esta casa nos dicen que... Ahí vemos, bueno, a ver si hay perros. Bueno, el tema es que dejen los perros en la calle. No, el tema es que este tipo de animales esté aquí en la calle. Lamentablemente esto ha sucedido. Vamos a ver si nos atienden. A ver. Buenas noche. Venimos por este tema del perrito. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿El perro blanco? ¿El perro blanco? Sí. Ah, sí. ¿El que mordió a la señora? Sí. ¿Está el dueño? No. ¿Usted es la dueña? No, yo soy la que vivo aquí, pero no soy la dueña. Ah, ya. ¿Y el señor sabe dónde está? Está trabajando. ¿Está trabajando? ¿El perro? El perro ya está en zoonosis. ¿En zoonosis? En zoonosis. Ajá. Ah, bueno, perfecto. ¿No está el dueño del perro? No está el dueño del perro. Bueno, le dice que venimos, por favor, bueno. Está bien. Disculpe, ¿de qué canal? Yo lo tengo. Ah, ya. Claudio Rojas. No sé qué le habrán dicho la señora, pero nosotros hemos asumido con todos los gastos que se han necesitado. Y el perro... ¿A usted también ha asumido? O sea, ¿a ustedes de la familia? De la familia. Ya. ¿El perro también es suyo, entonces? Eh, se podría decir que sí, pero el dueño, dueño, no soy. Ajá. Pero sí vivimos aquí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Lo dejaron afuera en la calle? No lo dejamos en la calle por accidente. Sí, tenemos otro perrito, que es tranquilito. Es más, vive con él. Ya. Ya, el perro Pitbull, era Pitbull. Ya. Vivía con él. Y él, y él es un perro tranquilo, como puede ver, ¿no? Ven, 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 no salvas, hijo. Y... Por accidente, por... es que él quería salir. Y por accidente, el perro se ha salido. No es que nosotros lo hemos dejado salir. Ya. Y, justamente, el niño de la señora estaba agarrando un balón. Dicen, no estaba yo. He visto el video. Sí. Estaba agarrando, entonces, creo que ha corrido ahí y la... Y, de repente, le ha agarrado a la señora. No estaba yo. No he visto, no puedo decir mucho. Tampoco he visto el video. Y... Le han llevado a la señora al hospital a hacer curar. Ya. Y después nos ha llegado una citación. Nosotros trabajamos, no estamos de día casi aquí. Y, por la citación, hemos ido a presentarnos, en el cual nos dijeron que tiene que llevarlo al perro. Y el perro ya lo hemos llevado. Ya. Está en 14 días de observación en zoonosis. Ya. Sí. Perfecto. Es lo que puedo decir. Le agradezco por la información. De nada. Que le vaya muy bien. Igualmente. Bueno, ahí está. Ahí tiene... Bueno, ahí está. Tienen otro animal, dicen. Ellos dicen que hemos cumplido con la curación de la señora. Bueno, estamos aquí con la señora. Bueno, señora, nos dicen que está en observación. Y, bueno, mientras tanto, de todas maneras, igual. El susto me imagino que es algo terrible, ¿no? Aparte del ataque que ha sufrido. Sí, sería el susto. También es grave porque Migo está ahorita totalmente traumado. Toda esa semana no ha podido dormir. Y yo, mira, soy una mamá que da de comer a sus hijos. Soy una mamá que trabaja. Entonces, esos días que el perro me mordió el día martes, desde ese día yo ya lo cerré la tienda. No pude venir porque no pude agarrar con el brazo. Yo hago silpancho y pollo. Entonces, no puedo hacer la cosa de silpancho para venderme un platito más. No pude. Entonces, ha estado una semana cerrado la tienda. Yo de eso doy de comer a mis hijitos. Pago mi alquiler. Y eso me ha perjudicado porque no he podido mover el brazo. Recién hoy me sentí capaz de querer salir porque ya no me alcanzaba mucho ya económicamente. Ya mis hijos están en colegio. Les tengo que mandar al colegio y todo. Y no me alcanzaba la plata. Y es por eso que salí yo a vender. Y eso es lo que me da más rabia que él sepa la situación que yo vivo. Y no se puede acercar y decirme, señora, ¿con qué quiere que le ayude? O algo. Nada. No se ha acercado. Nada. No encuentro ninguna respuesta del policía. Señora, gracias por la información y disculpe la molestia. Gracias a ustedes. Bueno. Una pregunta antes de terminar. ¿Cómo se llama esta calle? Esta calle se llama Quintanilla Sud, Carrenal Terrazas y Nicaragua. Está allá. Perfecto. Gracias por el dato. Bueno, en Quintanilla Sud estamos. Hemos llegado hasta este barrio. Porque claro, usted veía ahí el video de este perro atacando a un niño y a su mamá. A la mamá la ataca porque estaba tratando de proteger a su niño. Tiene tres heridas en el brazo. Y bueno, hemos hablado también con quien también es parte de la familia de los dueños del perro. Del perro que dice que está en zoonosis en este caso. Perfecto. Vamos a estar haciendo el seguimiento respectivo. Vamos a hablar enseguida nada más con el director de zoonosis también que lo tenemos en entrevista. Gracias a la gente que está con nosotros en todas las redes sociales. Toyota te responde. Encuentra tu Toyota en un concesionario oficial. Tendrás repuestos más rápido. El mejor mantenimiento con servicio especializado. Pero sobre todo, nunca estarás solo. Porque para nosotros el que compras un Toyota no es el final, es el inicio. Siempre estaremos a tu lado. Toyota, 40 años de experiencia y calidad. Gracias a la gente que está con nosotros, a Titos Style, que se encarga de mi imagen personal. Salones en el centro norte-sur de la ciudad tienen todas las medidas de bioseguridad. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento. Salud, reactivación económica, productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Muchísimas gracias. Buena noche. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia. Y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Toyota responde. Toyota te responde. Cuando compras un Toyota en nuestros concesionarios, no solo te llevas un vehículo pensado para tu país, también ganas compañeros para cada paso del camino. Si compras tu Toyota en concesionarios oficiales, tendrás repuestos originales más rápido, el mejor mantenimiento, el servicio más especializado, pero sobre todo, nunca estarás solo. Compra tu Toyota en un concesionario oficial y siempre estaremos a tu lado. Toyota. Toyota.